Me regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si le alegra el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor a escondidos Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un edargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tuja y amor Me regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, tienes la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un edargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tuja y amor Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Un universo de agua mineral, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tuja y amor Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tuja y amor Gracias.